o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error que nos aparece en google chrome que nos dice sin título es un error un poco molestoso así que le vengo a traer alrededor de seis soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque este error es algo complicado de solucionar pero yo sé que les va a servir alguna de estas seis soluciones así que presten mucha atención la primera posible solución que yo les doy es que vayamos a nuestro módem así como lo están escuchando a nuestro módem o router como ustedes quieran llamarlo y reinicien ese internet verdad para que les dé otra ip y de repente de esa manera les solucione el problema si no te funciona de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a configuración acá arriba en la parte superior derecha le damos a estos tres puntos y nos va a aparecer una serie de opciones seleccionamos la que dice configuración luego se nos va a abrir otra pestaña con otras opciones y vamos a ir hasta abajo para que nos aparezca la configuración avanzada le vamos a dar allí y luego vamos a buscar una que se llama sistema acá como lo están viendo este nos va a aparecer dentro del sistema varias opciones entonces yo les recomiendo desactivar esta opción que dice usar aceleración de hardware cuando esté disponible cuando hayamos hecho eso le damos en reiniciar se va a reiniciar el navegador y veremos para ver si el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esta manera presten mucha atención a lo que les voy a decir vamos a ir a mi pc en este caso yo voy a abrir una carpeta o sea cual sea y dentro de esa carpeta vamos a este equipo de allí vamos a disco local se verdad le vamos a dar en disco local se nos van a aparecer una serie de carpetas vamos a buscar la que dice archivos de programas x 86 en algunos casos aparece x 32 o simplemente les aparece como archivos de programa le vamos a dar allí luego vamos a buscar una carpeta que se llama google le damos doble clic de allí vamos a la carpeta que se llama chrome dentro de chrome aparece application aplicación como quieran llamarlo luego de allí vamos a buscar el ejecutable de google chrome que en este caso dice chrome y en un lado en tipo dice aplicación entonces vamos a darle clic derecho luego le damos en cambiar nombre y delante de la palabra google vamos a escribir al piso le damos en enter y se va a cambiar ese nombre del ejecutable por al chrome entonces de allí le damos clic derecho enviar a escritorio crear acceso directo de allí este entramos a nuestro navegador y observamos para ver si el problema se soluciona si no llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a nuestro navegador verdad abrimos una pestaña sea cual sea le damos a los tres puntos que están en la parte superior derecha de allí le vamos a dar donde dice historial luego le damos acá en historial nuevamente entonces se nos va a abrir los siguientes esperamos unos instantes y luego le vamos a dar a esta opción que dice borrar datos de navegación que está en la parte izquierda muy importante acá se nos va a abrir otra ventana en la cual nos va a decir intervalo de tiempo vamos a seleccionar todos yo les recomiendo que cuando seleccionemos cada una de estas opciones debemos saber qué es lo que se va a borrar la primera opción se borra el historial de navegación en la segunda opción se borran los cookies los cookies y en la tercera se borran las imágenes y archivos almacenados en caché si no quieres borrar la historia de navegación pues quitas esa opción pero estas dos que están aquí abajo la vas a dejar seleccionadas y de allí le vamos a dar en borrar datos cuando le demos en borrar datos esperamos unos instantes para que se borren todos los cookies y luego de hacer eso vamos a salir del navegador reiniciamos nuestra computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si no llega a servir de esta manera yo les voy a recomendar lo siguiente vamos a ir acá a estos tres puntos nuevamente de allí vamos a más herramientas no va a aparecer otras opciones le damos en extensiones y muy importante vamos a quitar cada una de estas extensiones que nos aparezcan acá si ustedes quieren anotan el nombre para que cualquier cosa este si las necesitan un futuro ya tienen el nombre de cada una de ellas y la vuelvan a instalar pero yo les recomiendo quitar cada una de esas extensiones que aparecen allí simplemente dándole en quitar si tampoco les funciona de dicha manera yo les recomiendo hacer lo siguiente van a desinstalar el google chrome y luego lo vuelven a instalar pero les recomiendo que instalen de la página oficial de google para que no tenga ningún tipo de error